Mis amores, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Les había dicho que les iba a hacer un video de cómo es el aeropuerto y cómo es tener tu hangar acá. Así que vamos a ver. Creo que vengo mal. A ver, está por aquí. En el hangar podemos tener todos los helicópteros, avionetas, hidras. Podemos tener todos los aviones excepto el Avenger. El Avenger solamente lo pueden tener en las instalaciones. Y aquí mismo se pueden arreglar. Pueden ponerles pintura, ponerles armas. También pueden hacer misiones. La verdad a mí no me gusta trabajarle al hangar porque no paga bien. Pero hay personas que dicen que sí, entonces, pero ya es criterio de cada quien. En mi caso, yo tengo este de aquí. Vamos a ver. ¿Cómo está, mi amor? Ok, cuando estoy grabando se tarda una eternidad esto. Mil disculpas por la tardanza. Muy bien, bienvenidos a mi hangar. Tenemos esta preciosura aquí. Tenemos este, creo que es el Cuban, no. No me acuerdo cuál es este. Este es muy bueno. Ok, tenemos estos. Aquí está el Hidra. No, el Cuban está ahí. Este creo que es el Hunter. No, es el Aquila. Aquí tenemos el otro Hidra. Aquí tenemos el Bussard. Tengo espacio para otro más aquí. Creo que va a ser para el Hunter, pero creo que está atrás. Si se les acaba el espacio aquí, pueden tener más aviones aquí en la parte de atrás. Solo que este garaje no se mira. Está el almacén de aeronaves. Tengo el mediano. Sí, tengo el Hunter ahí en el otro lado. Muy bien. Movimos las otras porque la verdad casi no las uso. Es mejor tener estos aquí. Muy bien. Muy bien. Tengo curiosidad de saber. Ah, Strikers. Strikers. Ya decía yo. Muy bien. Y aquí, si nos vamos para arriba, también tenemos para quedarnos a dormir acá y aparecer acá. Este es el mismo hangar donde se hacen las misiones para hacer las del golpe final. Muy bien. La habitación está aquí. Muy sencilla. Tenemos nuestro clóset para cambiarnos y todo. Y aquí, está para las misiones. Nos sentamos. Y aquí nos dice qué tipo de mercancía queremos traer. Entonces, tenemos narcóticos, productos químicos, material, material animal, arte de antigüedad, joyas y piedras, tabaco y alcohol y productos piratas. Digamos, podemos darle en obtener. Digamos, podemos darle en obtener y aquí están. Luego, si queremos vender. Luego, si queremos vender, yo solo tengo uno. Como les dije, no me gusta trabajar para acá, pero si ustedes gustan, son bienvenidos. Muy bien. Y eso es todo aquí por el hangar. Ya en el siguiente video les voy a enseñar el yate. El yate se lo quiere enseñar ya días. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Chau, chau.